Bueno, y a propósito de esto, de las declaraciones, durante estas semanas hemos visto a un Juan Manzur, jefe de gabinete, haciendo muchos anuncios, puesto en la escena política en primer lugar, con Alberto Fernández un poco corrido de los anuncios. ¿Qué opina de estos anuncios que se están haciendo concretamente? ¿Son anuncios efectivos? Recién nos decía que con el tema de jubilación va a tener un... Efectistas, diría yo. ¿O son eso? Yo diría que son más bien efectistas. Son anuncios pensados para generar un clima, una burbuja de consumo, pero no son reales. Yo insisto, para quienes nos están escuchando o viendo, a ver, si es tan fácil repartir dinero y la gente entonces puede consumir y genera felicidad, ¿por qué no se hizo antes? Si es tan fácil, ¿por qué no lo hacen otros gobiernos? Acá lo que hay que hacer es aumentar la riqueza, no la distribución de dinero. Hay que aumentar la cantidad de panes, la cantidad de producción de bienes, no el dinero. Entonces esto tiende a fracasar, es un golpe efectista de corto plazo para engañar a gente desinformada, pero la verdad es obvio que no tiene soluciones estructurales. Bueno, antes de que cortemos y que vayamos a ver justamente hace un ratito esta conferencia de prensa, usted estaba hablando de las aspiraciones presidenciales o de una fórmula presidencial. ¿Cómo están pensando ese futuro? Bueno, yo creo que no tenemos que apresurar eso en puntos por el cambio, pero sí creo que tenemos que concentrarnos el 14 de noviembre en que la Argentina tenga equilibrio de poder, que el gobierno tenga que variar su política exterior, su política económica, que tenga que hacer un rumbo y eso solo lo da una derrota electoral del gobierno, que no tenga cuoron propio en senadores, Cristina Fernández de Kirchner sería importante para ese reequilibrio y esa reorientación del país, Cristina es la que manda en ese frente, es obvio que es la que manda. Entonces creo que una derrota generaría un equilibrio. Me parece que el 2023 tiene que estar, junto por el cambio, tiene que llegar con un programa de gobierno muy específico, muy bien explicado, con anterioridad, de manera tal de darle certidumbre a los argentinos. Y ese plan específico es el que estamos trabajando con otros dirigentes, estamos trabajando mucho con Roberto, con Sánchez, con Mariano Campero en Tucumán, pero estamos trabajando con Alfonso Prat-Gay, que también es tucumano, aunque no viva en Tucumán, estamos trabajando con Martín Lustó, estamos trabajando con los gobernadores radicales, pero también estamos trabajando con el PRO en esa construcción, con Rogelio Figerio, con Rogelio Figerio. Bueno, le iba a consultar eso, ¿cree que el PRO debería dar más lugar a la UCR a partir de ahora? Bueno, nos lo hemos ganado ya, nos lo hemos ganado. Nosotros, junto por el cambio de las 24 provincias, compitió en 17, entre ellas Tucumán, una competencia muy competitiva, valga la redundancia. De esas 17, el radicalismo en algunos compitió incluso separados, dirigentes radicales separados entre sí, o unidos a algunos dirigentes del PRO, o PRO unidos a algunos dirigentes radicales, pero hemos hecho de La Paz una competencia de mucha sinergia. Por ejemplo, en Santa Fe, Carolina Lozada, colega tuya, periodista, Dionisio Escartín, que es el intendente de Avellaneda, que es donde frenamos la estatización de Vicentín, ustedes recuerdan, en el 2020, ellos son la fórmula, y los dos son del radicalismo, y le ganaron al PRO, y le ganaron a otros radicales, y se han ganado su espacio. En la provincia de Buenos Aires presentamos a Facundo Manes, y sacó casi un millón cuatrocientos mil votos, que permitieron que Juntos por el Cambio le ganara al kirchnerismo, y a la lista de Cristina y Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y el aporte de Facundo Manes también ayudó, y ayudó mucho ahí. Yo creo que el radicalismo está reorganizándose, para estar competitivos al interior de Juntos por el Cambio, pero sin perder que el árbol no tape el bosque, debemos estar unidos para darle equilibrio de poder a la Argentina, ahora con respecto, con vista del 14 de noviembre, pero con la alternancia para el 2023. Después, quien sea candidato, veremos quién tiene más aceptación popular, y todas esas cosas. Acá se veía que en Tucumán, cuando uno veía las encuestas, de hecho la Gaceta publicó una encuesta de una mendocina, que el dirigente que tenía mejor imagen era Roberto Sánchez. Es decir, hizo una cosa muy difícil en un lugar donde la oposición prácticamente está medio invisibilizada. Es decir, así es un mérito. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Se van a reunir ahora con el Intendente Alfaro. Así es, nosotros tenemos ahora una reunión en un hotel, conjuntamente vamos a estar con Germán Alfaro. Hoy es día de San Miguel Arcángel. Exacto, día de la ciudad. Es día de la ciudad. Sé que tiene una misa ahora. Pronto vamos a ir ahora a una reunión a donde vamos a estar juntos. Una serie de dirigentes también del radicalismo. Acaba de decir nuestro presidente que acá hubo competencia, hubo tres listas. Y las tres listas había radicales. Ahora se terminó ese paso y tenemos que pensar en las próximas elecciones y a donde tenemos que estar todos juntos. Y esa es la idea. Luego vamos a estar en Bellavista, vamos a visitar allá ese municipio. Y después de esta tarde, a las siete y media, vamos a estar en Concepción, donde vamos a inaugurar en un barrio populoso de nuestra ciudad obras de adoquinado y también de iluminación. Una obra muy, muy importante. Y luego va a venir para acá a Yerba Buena. Bueno, y mañana vamos a tener alguna otra reunión temprana. Agenda amplia. Una agenda amplia. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a los dos. No, gracias por la invitación. Gracias. Nosotros nos vamos a una pausa. Quédense. Ya venimos en un ratito. Gracias. Gracias. Gracias.